Recuerda a su niñez, aquella época mágica lejos de las responsabilidades, donde nuestros únicos propósitos en la vida eran ver caricaturas en la mayor medida posible. Sin embargo, existen algunos datos muy interesantes de estos programas que todos veíamos a los 5 años. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre los dibujos animados. Vamos con el video. Número 1. En 1999 hubo una controversia en cuanto a si Tinky Winky era homosexual o no. Los rumores se extendieron tanto que los creadores hicieron declaraciones oficiales diciendo que el hecho de que lleve una bolsa mágica no significa que sea gay. Número 2. El primer show animado en mostrar a una pareja durmiendo en la misma cama fueron los pica piedras con Pedro y Vilma. Número 3. Steven Bourne, el presentador de las pistas de Blue, tenía una banda de rock cristiano. Número 4. Las voces de los bebés de los Rugrats fueron todas realizadas por mujeres. Número 5. En 2009, la prestigiosa TV Gate puso a Barney y sus amigos como uno de los 50 peores shows de TV de la historia. Número 6. El show de los Teletubbies era filmado a las afueras de una granja de Stamford Up y los rodajes solo se llevaban a cabo en días soleados. Número 7. Las chicas superpoderosas estuvieron inspiradas por Fauna, Flora y Mary Wader de la Bella Durmiente. Número 8. Originalmente Barney iba a ser un oso. El creador declaró que su idea era que por lo general los niños pequeños se duermen apretando algo como un oso de peluche. Y pensó, ¿qué tal si la cosa que tanto quieren los niños cobrara vida e interactuara conmigo? Número 9. Se ha insinuado que la cangreburger puede ser vegetariana. Ya que la receta de la hamburguesa era un secreto bien guardado, pero cuentan que el creador de Bob Esponja propuso que las hamburguesas especiales no llevaran carne. De lo contrario, algunos de los habitantes de fondo de Bikini serían caníbales. Número 10. Se suponía que la gorra rosa de Timmy Turner debería ser azul. Ya que cuando el creador y productor Butch Hattman estaba diseñando al personaje, su marcador azul se le secó, así que utilizó uno rosado. Estas fueron las curiosidades sobre aquellas caricaturas de los años noventas. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tu pinzas, comenta, ¿qué te ha parecido el video? Y si sabes algún dato interesante sobre alguna caricatura, no olvides comentarlo.